Una patatita frita, una Coca-Cola. Todavía estamos esperando a que Ezequiel nos dé el saludo, no me he olvidado. Ezequiel, prepárate que voy a cambiar la cámara hacia ti. Estás en plano, saluda. Buenas noches a todos. ¿Qué más tienes que decir? Estoy tomando un corte de la noche de alcohol. Eze. Vale, seguimos grabando. Seguimos grabando eso, no te enfades. ¿Cómo han sido tus primeras 48 horas en Valencia? Mucho calor. ¡Mucho calor! Obvio, de menos 20, como dijo ayer en la rueda de prensa, a 30 se nota. Pero nos encanta.